La Asistencia de Vecino se constituye en junio, concretamente en el año 2002. Lo constituimos un grupo de personas, todos militares, lógicamente ya que en ese momento todos los que vivíamos en la barriada éramos militares, entonces de esas sale un grupo de unos 12 o 14 personas que fueron la primera junta directiva que se forma. Es de aquello que es público, de aquello que es abierto. Estoy hablando de las calles, estoy hablando de las jardines, estoy hablando de la luz exterior, estoy hablando de los árboles, de la mayoría, estoy hablando de las zonas abiertas, donde juegan los niños, etc. Las leyes urbanísticas determinan que una barriada, una vez construida, se pasa, se entrega al ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que se entrega al ayuntamiento? Pues precisamente lo que hemos hablado, las zonas abiertas, las zonas de uso público, las zonas libres. Es lo que ocurre en la nuestra, que no ha sido todavía recepcionada por el ayuntamiento. Estamos hablando de que concretamente las primeras viviendas se entregaron. Se entregaron, se habitaron en el año 1955 y lo que son los bloques, de tanto que dan al oeste como al este, se entregaron en el 1965. Como veis ustedes, desde entonces ha llovido un poquito. Precisamente, nosotros, una de las funciones de la asociación importante ha sido promover la entrega de la barriada. ¿Quién la tiene que entregar? La tiene que entregar el propietario de la misma, que es, hoy día se llama INVIED, anteriormente INVIFA y anteriormente Patronato de Casas del Aire. Tienen que entregar al ayuntamiento, concretamente a la gerencia de urbanismo. Pero esto lleva a una serie de trámites como qué se paga y qué cantidad se va a pagar por parte del INVIED al ayuntamiento. Ahí empezamos ya a no estar de acuerdo entre los dos organismos. Estamos hablando de luz, estamos hablando de agua, estamos hablando de calle, estamos hablando de aceras, estamos hablando de arbolado, estamos hablando de jardines, estamos hablando de zonas abiertas, por lo tanto, estamos hablando de un montón de cosas, que esto implica un arreglo, una actualización según las normas actuales. Entonces, claro, eso es un dinero. Ese dinero, lógicamente, lo tiene que pagar y lo entrega. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento lo recepciona y a partir de que lo recepciona empieza a mantenerlo. Las instalaciones eléctricas que están enterradas datan de los años 50. Estamos hablando de que también de los mismos años datan lo que son tuberías. Entonces, claro, son las tuberías que hay todas, y además esto comprobado por Cone Masesa, son del antiguo fibrocemento, de lo que se llamaba Uralita, que están fuera de norma. Entonces, eso hay que cambiarlo, obviamente. Y el actual alcalde, el señor Zoido, nos prometió el que este tema lo iba a tomar con mucho interés. Entonces, lo que hemos propuesto nosotros al ayuntamiento es una reunión tripartita, ayuntamiento con la gerencia de urbanismo, empresas de servicios públicos. Estamos hablando de Endesa, estamos hablando de Masesa, estamos hablando de Telefónica, de todas esas empresas, y la asociación de vecinos, hacer un plan, un estudio. Ese estudio, llamémosle una hoja de ruta, la cual se la presentaríamos a los vecinos. Si están de acuerdo en una asamblea, en votarla, pues entonces, digamos, adelante. Ya, lógicamente, todo esto lleva a sus cálculos, pero ya los vecinos verían que se están haciendo seriamente cosas muy importantes en problemas graves que tienen hoy día. Estamos hablando de las aceras tremendas, que no existen, la mayor parte, los árboles viejos y mal podados, la iluminación malísima cuando existe, porque concretamente hasta 10 árboles nos faltan, etc. Bueno, las zonas abiertas están sin cuidar, no existe agua de riego para poder regar todas las zonas ajardinadas que hay abiertas, con lo cual, imagínense en la condición en que estamos. A ese problema se añade la invasión que tenemos de personas, tanto de la gente que viene a arreglar las casetas como la gente, o sea, los restaurantes, llamémosle así, o los reponedores en las casetas, los cuales dejan todos los vehículos aquí, y los dejan de cualquier manera. Si asoñaríamos todos los vendedores ambulantes que hay, de todas nacionalidades y de todas características que vienen, flores, plantas, etc., etc., mantones de manila, lo que ustedes puedan imaginar, pues imagínense que pueden tranquilamente meterse en esta barrera de 2 a 5.000 vehículos. El ayuntamiento hace un plan, vale, pero claro, este plan tiene varios fallos. El primero es que se activa tarde. ¿Por qué? Porque estas personas de las que he mencionado, lógicamente, no vienen el día de la feria, vienen con una semana de antelación. Ya, como el plan no está activado hasta el día de la feria, lógicamente, hasta la tarde de la feria, pues ya esa gente prácticamente está metida. Aunque el ayuntamiento, la mayor parte de ellos, o los que están estorbando, los saca, pero como la otra parte es que los días de la feria, se activa el plan a partir de las 12, significa que antes de las 12 puede entrar y salir cualquiera de aquí. Entre esta gente que viene, los cuales son muy respetables, que vengan a vender y a ganarse la vida, decentemente, pues hay de todo, hay delincuentes y hay de todo, pues se dedican a robar, se dedican a romper coches, se dedican a con una garrota, si no se aparca el coche que viene, el vecino a la puerta de su casa, si no le da 4 o 5 euros, le amenaza con un garrote, etc., etc., etc. No hay un sistema, yo, para mí, el principal problema es que el control que debiera haber a la entrada ya, ya una semana antes y mantenido, si no las 24 horas, casi las 24 horas, tendría además que estar, con este control, ayudado, por ejemplo, por dos vehículos ligeros de la policía que estuvieran dándose vueltas prácticamente las 24 horas, o por lo menos las horas de más afluencia de público. No lo hemos conseguido. Lo mejor es que tenemos en condiciones normales una buena circulación, la infraestructura. No tenemos suficientes farolas, las farolas que tenemos no iluminan lo suficiente, puesto que son luces viejas, o sea, sistemas viejos, los árboles viejos. No hay en la mayor parte, sobre todo en la zona central de lo que llamamos vivienda unifamiliar desadosada, desadosada, vulgo, chalet, no hay ni siquiera, ni siquiera aceras, ¿entiendes? Entonces, claro, eso es tremendo y además crea muchos problemas de todo tipo. Que se integren. Que se integren. Y además que se integren de una manera positiva. Oye, si queremos poner problemas, todos los vamos a encontrar. Pero si muchos de esos problemas se arreglarían, si realmente hubiese más colaboración. Pues que aquellas promesas que nos hizo, llamémosle promesas, entre comillas, no hubieron promesas escritas, pero sí el interés, que lo continúe y que realmente haga todo lo posible porque la petición que le hemos hecho a través del distrito oficialmente sea contestada para ver si podemos avanzar en el tema de la recepción de la misma. ¡Ah!